No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer y a la tierra la quiero tanto vivirá por siempre en mi Somos libres con el viento que agita la bandera somos cinco estrellas azules en un cielo blanco una bandera de tres franjas que con el viento nos recuerdan las luchas libertarias en aquel lejano 15 de septiembre de 1821 una bandera azulada por escolares portadores de esos colores país con alegría del cabalgador en su caballo de cartón flameando con fervor en ese viento tan hondureño como nosotros los niños abanderados cantándole a la tierra más hermosa y desde luego nuestro José Francisco Morazán mojado por las múltiples tempestades que fue su vida cruzado de tu bandera que es un lampo de cielo mi país, que lindo es mi país con su bandera hasta en los teléfonos celulares hecho un cubo de movimiento constante que lindo es mi país, que hermoso es nuestro país ese de las cinco estrellas en los carros y en los edificios Mariano Rodríguez y Saldívar, Rafael Platero, Noticias Canal 10 yo sí quiero a mi país